dieta para el estreñimiento alimentación adecuada para el estreñimiento. la dieta para el estreñimiento debe ser un tipo de dieta saludable especialmente rica en fibra, que ayude a mejorar, equilibrar y regular el tránsito intestinal de forma natural. en anteriores semanas nos hemos ocupado sobre el estreñimiento, sabiendo que viene a ser un problema digestivo que, cada vez con una mayor asiduidad, afecta un mayor número de personas, siempre y cuando se me permita la redundancia. conocemos que causa el estreñimiento, de tal manera que sabemos cuáles son los alimentos buenos contra el estreñimiento. no obstante, en esta ocasión nos vamos a ocupar sobre otro tema igualmente interesante, que de buen seguro te ayudará a regular y, por tanto, mejorar tu tránsito intestinal, una dieta para el estreñimiento. dieta para el estreñimiento, antes de seguir algunos de los consejos o pautas que te daremos a continuación, debes tener en cuenta que para luchar contra el estreñimiento es vital seguir una dieta que contenga unos 70 g. de fibra al día. eso si, toma buena nota de los consejos que te damos a continuación, bebe, al menos, dos litros de agua al día, o infusiones o tés que no sean laxantes, ya que de esta manera ayudamos a la fibra a arrastrar los diferentes residuos que nuestro cuerpo no necesita. tomar de dos a tres yogures al día, especialmente tipo bícidus, puede resultar sumamente beneficioso, ya que estas bacterias lácteas tienen la virtud de reparar la flora intestinal, ayudando en la prevención y barra o eliminación del estreñimiento. caminar o hacer ejercicio ayuda a regular el tránsito intestinal, ya que, como supimos en un anterior artículo, el sedentarismo es una de las principales causas de la aparición del estreñimiento. come mucha fruta y verdura, incluyendo por ejemplo fruta en el desayuno, especialmente aquellas ricas en fibra, como el kiwi, las fresas o los higos. Vamos. Vamos.